¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. ¡Saber y ganar! Para que lo pasen muy bien y nuestros concursantes disfruten con esas pruebas y ganen. Eso es lo que queremos. ¡Que ganen! ¡Que ganen mucho! Pues vamos a presentarles ya a nuestros protagonistas. De nuevo tenemos hoy a José y a Enrique, el veterano. Enrique y José. ¡Bienvenidos! José, José García Pastor, quinto programa. 950 en el marcador. ¿Qué tal, José? Bien, bien. Aquí. Una nueva edición de Torrent, de Valencia, licenciada en periodismo y trabajando ahí en el gabinete de prensa de la Generalitat Valenciana. Allí, ahí estamos. Bueno, pues José, se resolvió la parte por el todo que usted también tenía la respuesta. Sí, sí. Era un pintor de Jativa y, bueno, pues sí, sí que lo sabíamos. Además de la tierra, claro, José de Rivera, llamado, conocido como... El Españoleto. Claro, el Españoleto, porque desarrolló su carrera en Italia. Y allí en Nápoles pintó ese lienzo. Sileno ebrio, que los dos tenían, pero se adelantó Enrique. José, mucha suerte. Feliz programa, que tenemos unos contenidos extraordinarios. Hoy visitaremos también, en algún momento, unas iglesias ortodoxas. Ya verá. Muy interesante. Suerte. Gracias. Enrique Gómez, que visitó todas las iglesias de Malta, como nos presentó en su día, ¿verdad? En aquel libro. Es verdad. Lo recordamos perfectamente. Que hizo el camino de Santiago. Sí. Hace ya unos añitos. Bueno, pues hoy tendremos unas iglesias ortodoxas. Bueno. Y muy bien. Felicidades, porque hizo un gran programa. Parte por el todo. Salió bien. Salió bien. Es verdad. Salió muy bien. Sileno ebrio. Hay que ver, ¿eh? La tortuga. Se descubrió la tortuga. La pereza. La pereza, ¿eh? La pereza. Sí. Pero ya sabe que aquí la pereza no es buena consejera. No, no. Aquí no. Diligencia. Sin pereza. ¿Qué programa, Enrique? ¿Qué número? Es el número 98. Es el número 98. Qué bonito. 98. 98. Ya hay que pasar este y ya los dos nueves. Sí, sí, sí. La definitiva. Se hará lo que se podrá. Bueno, pues a disfrutar de esta edición. Saludos a la familia. Gracias. Gran marcador y los marcadores iguales ya a cero. Claro, para empezar un nuevo programa con muchas ganas, con ilusión, como siempre. Juanjo, ilusión por ver esas iglesias en última llamada. Ilusión por todas las pruebas. Pues todas las pruebas, efectivamente. Empezando por la primera, que es la batería. Y como intentaba apuntar Enrique contra la pereza. Diligencia. Pues vamos allá. Pues sí, señor. Exacto. Diligencia. Aquí está la pregunta express. Empieza el juego. Nos acompañan. José, a responder. Todas, todas, todas. Seguidas. Muchas. Suerte y tiempo. ¿Qué nombre reciben algunas universidades del Salón de Actos? Cátedra o Paraninfo. Paraninfo. Correcto. ¿Qué prolífico escritor belga en lengua francesa creó al comisario Megré? Henri Michaud o Jacques Chiménon. Michaud. No es correcto. A cambio, ¿qué especie de hortaliza es el guindillo de indias cuyo fruto es picante? ¿Pimiento o ajo? Pimiento. Correcto. ¿Cómo fue llamado el músico, compositor y director de orquesta Damaso Pérez Prado? ¿El rey del mambo o el padre de la cumbia? El rey del mambo. Correcto. ¿Cuál de estos metales es el mejor conductor de la electricidad? ¿El cobre o la plata? El cobre. No es correcto. A cambio, ¿qué es Billboard? La entidad que entrega anualmente los premios de la industria musical. ¿Es una discográfica? ¿Es una revista? Una revista. Correcto. ¿De qué color es el anillo que hay justo en medio del emblema olímpico? ¿Olímpico amarillo o negro? Amarillo. No es correcto. A cambio, ¿cómo se llama la República de Macedonia, país de la extinta Yugoslavia? ¿Macedonia del sur o Macedonia del norte? Del norte. Correcto. ¿Qué es el salakot usado en Filipinas y otros países cálidos? ¿Un sombrero o una chaqueta? Un sombrero. Correcto. ¿Y de qué color son las tradicionales faves asturianas? ¿Son blancas o son negras? Blancas. Correcto. ¿Y de qué cabaret parisino fue vedette la bailarina Josephine Baker, del Folies Bergère o del Lido? Del Folies Bergère. Correcto. ¿El guión de Easy Rider lo escribió su director Dennis Hooper en colaboración con Peter Fonda o Jack Nicholson? Con Peter Fonda. Correcto. ¿Cómo son las calles de una urbanización organizada en Damero? ¿Son líneas rectas o son circulares? Líneas rectas. Correcto. ¿Y cuál de los siguientes chucks se llama en realidad Carlos y no Charles? Norris o Berry. Norris. Correcto. ¿Cómo se puede traducir la locución latina? Quid pro quo. ¿Está sentenciado o una cosa por otra? Una cosa por otra. Correcto. ¿Qué es The Globe si hablamos del inmenso Chespier? ¿Es el título de su primera comedia o su teatro? Su teatro. The Globe. Correcto. Efectivamente, su teatro. The Globe, Shakespeare. Y hasta aquí la batería de sabios. Hoy, batería Enrique. José, ¿qué ha pasado el comisario Megret? George Simenon. George Simenon creó a Megret. Claro, prolífico escritor belga. El creador del comisario Megret. Bueno, y no teníamos ningún fallo, ¿verdad, Enrique? ¿Ningún fallo? Sí, sí, uno, sí. ¿Sí? Ah, sí, sí. Perdón, 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 perdón. Sí, sí, sí. Claro, claro. Hay que... Claro, porque siempre pensamos que el cobre, ¿verdad? Sí. Claro. La conductividad, Juanjo, ¿verdad? Sí, la plata es mejor conductor, lo que pasa que es bastante más caro que el cobre, siendo el cobre caro. Claro, pero ahí está la explicación. Sí, sí, a veces desaparece, ¿verdad, el cobre? Y desaparece el cobre. Imagínese si fuese de plata. Sí, sí. Bueno, pues 40 puntitos. José, 220. Enrique, en este momento. Pero, José, que llegan las preguntas calientes. Que hay ocho, ocho temas. Y ahí hay rebotes, hay que mirar los rebotes, ¿eh? Hay que dar respuestas siempre. Siempre intentar conseguir los puntos. Venga, José. Mucha suerte, ánimo, porque usted será la primera, así que mire el guión, ¿eh? A ver, a ver qué va a enviar. Y aquí tenemos hoy las propuestas. Vamos a ver, Juanjo, ¿qué tenemos? Tenemos juegos, récord, arquitectura, mercado también y motociclismo. Tenemos a unas hermanas, artistazo y descarrilar. Un verbo, descarrilar. Pues sí, sí, ahí están esos ocho temas. José, ¿qué le va a enviar a Enrique? ¿Qué le parece? Pues récord. Bueno, pues así empezamos con el segundo tema. Récord. Tendrá la respuesta, tendremos rebote, atención. Según el libro Guinness de los récords, ¿cuál es el personaje literario más veces adaptado a la pantalla con más de 250 apariciones e interpretado por decenas y decenas de actores distintos? ¿Shedle Holmes? Sí, señor. Cuentan al menos 75 actores distintos. Christopher Leach, Alton Heston, Peter O'Toole, Christopher Plummer, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora, tras el estreno de Enola Holmes, tenemos que añadir al Superman Henry Cable. Pues sí, Sherlock Holmes. Ha pensado directamente, ha pensado, es el personaje que más veces... Que es el primero que se me ha venido a la cabeza. Sí, pues muy bien, muy bien, la respuesta es correcta. Y ahora además la historia, como acaba de decir Juanjo, de la hermana, Enola Holmes. Es una TV movie interesante y que quizás tendrá también continuación. Muy bien, Enrique, 100 puntitos y seguimos. Le toca a usted enviar. Bueno, fíjese cuántas cosas hay ahí. A ver, ¿qué le va a enviar? Pues motociclismo. ¿Motociclismo? Bueno, José. Ya, ya. Bueno, pero esto es fácil, ya verá, ya verá. Seguro que lo ha oído muchas, muchas veces. Cuando nuestros compañeros del telediario hablan de motociclismo, hablan de este personaje, siempre va unido. Atenta, atenta a la pregunta. ¿Cuál es el apodo del piloto de motos Valentino Rossi? Valentino Rossi. José, apodo. Rebote. Hildotore. Hildotore, el doctor. El apodo de Hildotore se lo autoimpuso al comprobar que en la guía telefónica de su ciudad natal, la mayoría de las personas, que se llamaban Rossi, eran médicos. Bueno, un apodo reforzado en el año 2005 al recibir el doctor Honoris Causa en comunicación y publicidad por la Universidad de Urbino. Ah, o sea que también tiene ese doctor Honoris Causa, claro. Hildotore. Bueno, bueno. Está muy bien, muy bien. Pero Hildotore, claro, todos nuestros compañeros de teledeporte, de telediario, siempre, ¿verdad?, cuando informan de Valentino Rossi. Hildotore. Pues ya lo sabe. Vale. Es por eso. Pues bien. Por los Rossi, por los Rossi. Y los 100 puntitos, por lo tanto, de rebote para Enrique. José, le toca enviar. A ver, a ver, piense. A ver, ¿qué le interesa enviar de todo lo que hay ahí? A ver, a ver. Pues no sé. Descarrilar. Descarrilar. Si está pensando. Le estaba pensando. El otro día le envió tumbado. Dice, a ver, si consigo tumbarlo. Ahora descarrilar. Atención a esta pregunta. Pues es histórico, ¿eh? Sí. En 1895, el maquinista del expreso París Granville se pasó de frenada y la locomotora que conducía quedó así, fíjese. Esto sucedió en París y desde entonces esta fotografía es conocida internacionalmente. Incluso hay quien cree que es falsa, pero les podemos asegurar que el accidente fue real, existió. Le voy a preguntar en qué estación, que aún existe, se produjo este accidente. Pues me ha parecido Lagarde, o lo sé. No es correcto, rebote. ¿Tullerías? Tampoco. Garbon Parnas. La locomotora cayó desde una altura de 10 metros. Hubo una víctima mortal, una pobre señora que estaba esperando a su marido en la calle. Sí, sí, así fue. Sí, sí, qué cosas, ¿verdad? Es espectacular realmente esa imagen, como decía Juanjo. Histórica, histórica. El lagarde de Montparnasse. Y aquí no han puntuado, seguimos jugando. Enrique, le toca enviar. Estamos en la cuarta pregunta. Y va a enviarle... Pues... Arquitectura. Ajá. Arquitectura. Bueno, pues... Vamos allá. Esta es la pregunta. Vamos a situarnos, a situarnos. A ver, a ver, esa palabra, José. ¿Cómo se llama la puerta o abertura de los circos o teatros antiguos o de los actuales estadios deportivos que sirve para entrar y salir de las gradas? ¿Cómo se llama? Creo que se llama vomitorio. Es el vomitorio, correcto. Correcta la respuesta. Sí, así se llama. Muy bien, José. 100 puntitos en el marcador. Tiene 120. Y, José, le toca enviar juegos, mercado, hermanas, artistazo. Pues no sé. Artistazo. ¿Artistazo? Pues sí, sí. Antes, en la batería de sabios aparecía Billboard. ¿Recuerda que usted ha dado la respuesta correcta? ¿Verdad? Bueno, pues, claro. Hay unos premios que llevan esa denominación. Y los premios Billboard de la música latina celebrados este año. Un músico y cantante español ha recibido el galardón de mejor artista latino de todos los tiempos. El talento le viene de herencia, ya que también es hijo de otro gran cantante. Pero le pregunto por el artista. ¿Quién es este artista? Alejandro Sanz. No es correcto. Rebote. Pues iba a decir el mismo. No, no lo sé. Pues Enrique Iglesias. Ay, claro. El talento le viene de herencia, ya que también es hijo de otro gran cantante. Enrique Iglesias, por sus innumerables logros y valiosas contribuciones a la música latina. Ojo, mejor artista latino de todos los tiempos. No está nada mal ese premio, ¿verdad? Es mejor de todos los tiempos. Bueno, pues felicidades. Enrique Iglesias. Pues claro, tenían una pista ahí en el enunciado. Sí, sí, es verdad. Pensar que el padre también artista. Julio. Bueno, pues no han puntuado con artistazo. Atención, Enrique, le toca enviar. Bueno, quedan poquitas ya. Ahí están. Los temas son juegos, mercado, hermanas... Mercado. Mercado. Bueno, atención a esta pregunta. Este es el tema. Mercado. Pese a que su nombre podría, ¿eh? Podría hacernos pensar en algún lugar de Oriente Medio. ¿Qué país es la sede del servicio de venta al pormenor en línea AliExpress? Uno de los gigantes de la venta por Internet. China. China, ¿eh? Se llama así porque es propiedad de Alibaba Group. China. Muy bien, respuesta correcta. José, cien puntitos, sube a doscientos diez. Y ahora, atención, con esos doscientos diez en el marcador, José, le toca enviar. Quedan solo dos temas. Ahí los tenemos, fíjese. ¿Juegos o hermanas? Bueno, pues juegos. ¿Juegos? Atención. Bueno, seguro que ha jugado más de una vez. Y ustedes, todos. ¿A qué número corresponde el pito en el juego del dominó? Al uno. Al uno. En el juego del dominó, ficha con un punto en al menos una de sus mitades. Muy bien, cien puntitos, Enrique. Sí, un juego también que para actividad mental va muy bien, ¿verdad? Muy recomendable. Lo practico poco, pero seguro que va bien. Sí, sí, es muy recomendable. Bueno, pues, ¿qué queda para el final, Enrique? ¿Qué le va a enviar? ¿Qué nos hemos dejado? Hermanas. Las hermanas, ahí están, estas hermanas. Bueno, pues, a ver, a ver. A ver, a veces, a veces, hermanas, no carnales, no. En este caso, son especiales. Es una hermandad, fíjense. ¿Qué ciudad española está hermanada con Río de Janeiro por el especial vínculo que existe entre sus carnavales? Pues será Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife, correcto, correcto. Sí, Santa Cruz de Tenerife, claro. Tenerife, hermanada con Río de Janeiro. Carnaval y 100 puntos para José. Ahí están. 310, 500 en este momento tras las preguntas calientes. Y ahora llegan las preguntas de Pilar, que valen doble, que hay 200 puntitos. Pero si fallan, también pierden 100. Hoy, Pilar, atención. Vaya, vaya, viene misteriosa. Sus preguntas están encabezadas por un texto enigmático. Dice así, 5 y 5. Pilar, ¿qué significa este número? Ya habíamos cumplido 5.555 programas. Pues, ¿qué significa este 5 y 5? Pues muy sencillo. La respuesta de hoy a mis dos preguntas serán dos palabras de cinco letras cada una. Podría ser, por ejemplo, arroz bomba. Arroz tiene cinco letras y bomba tiene cinco letras. ¿Lo tiene claro, José? Sí. Así que la respuesta correcta son dos palabras de cinco letras cada una. Y ahora, atención a la pregunta. Hasta el siglo III fueron muchos, hasta XII. Y hasta el siglo XV, ninguno fue negro. Ya sabe, cinco letras y cinco letras. Dos palabras de cinco letras cada una. Jordi tiene los supuestos. Adelante. Gracias, Pilar. Aquí están los supuestos. Hasta el siglo III, repito, fueron muchos. Hasta XII. Y hasta el siglo XV, ninguno fue negro. ¿Qué son? Reyes godos, reyes magos, reyes moros. ¿Reyes godos? Los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que es negro. Pero al principio eran doce reyes, luego se quedaron en tres. Y hasta el siglo XV no apareció el rey negro. A ver, sí, sí. Muy bien. Y este año aparecerán en internet. Porque la cosa está... Ya veremos. Bueno. Pero igualmente llegarán a todos los hogares y repartirán ilusiones. Eso sí. José, lo siento, reyes magos ha perdido ahí cien puntitos. Y, bueno, Pilar, seguimos. A ver ahora qué le cuentas a Enrique. Cinco y cinco. Vamos a ver, Enrique, si usted tiene más suerte en esta segunda pregunta. Atención. En 1961, el coronel de la inteligencia soviética, Oleg Vladimirovich Pemkovsky, alertó a Estados Unidos de la instalación de misiles rusos en Cuba. Ya que creía que Khrushchev llevaría al mundo a una aniquiladora guerra mundial. Al ser descubierto, fue juzgado y sufrió una muerte espeluznante como advertencia a futuros traidores. Hasta aquel momento, nadie había sospechado que fuese... ¿Qué era el coronel Pemkovsky? Y estas son las opciones con cinco y cinco letras. ¿Usar doble, vigía doble o espía doble? Supongo que será espía doble. Sí, y hasta aquel momento nadie lo había sospechado. Nadie, nadie. El coronel de la inteligencia soviética alertó a los Estados Unidos de la instalación de misiles rusos en Cuba. Pero ya saben cómo acabó. Enrique, respuesta correcta, 200 puntos. Con las preguntas de Pilar, prepárense para el relevo, que hay mil, mil puntitos. José, que también puede conseguir los mil. Se trata de llegar al final y ganar mil. Suerte a los dos. Enseguida iniciamos ese relevo apasionante. Aquí, competición. José Enrique, 98 programas. Y ahora la express. Recordamos la pregunta express de ayer. Si algo sale hasta en la sopa, es que está... La solución era la opción A, que corresponde a... En todas partes, claro. En todas partes, está en la sopa. Si siempre ha querido concursar en Saber y Ganar, ahora puede hacerlo desde casa, cómodamente, y llevarse 3.000 euros. Solo debe responder a una pregunta que hemos formulado en el programa, en la batería de sabios. Y Enrique ha dado la respuesta correcta. Hoy es la siguiente. ¿De qué color son las tradicionales faves asturianas? A, blancas. B, negras. Las faves. ¿De qué color? Si ha estado atento y sabe la respuesta, llame, llame ahora mismo al 905-447-001. Sí, ahora. O envíe un SMS con la palabra Saber y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. Concurse con nosotros. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora. ¡Suerte! Y atención que llega el relevo. Vamos allá. 15 preguntitas en total. Esta es la primera. ¿Preparada, José? Acostumbra, supongo, a ver cuando tiene tiempo los documentales de la 2. Muy interesantes. ¿Sí? Diga que sí. Sí. Que sí, que sí. Además, van después de Saber y Ganar, con el otro ahora hay que verlos. Claro. Claro, ¿verdad, Juanjo? Son muy interesantes porque ahí aprendemos mucho sobre la naturaleza. Ahora lo comprobaremos. Claro, ahora lo comprobaremos. Fíjense, atentos a esta pregunta. Lo utilizan las jirafas para luchar entre ellas. ¿Qué utilizan las jirafas para luchar entre ellas? No sé, sus cuernos. Son muy pequeñitos. El cuello. El cuello. Ese documental no lo vi. Este se lo saltó. Este no lo vio, pues ya lo sabe. El cuello. Bueno, por relevo, cambio, estamos en la segunda pregunta. Enrique, atención, a ver si vio usted este programa de Imprescindibles. Los personajes de cómic a veces se los comen, pero sobre todo los usan para hablar. Bocadillos. Los bocadillos, naturalmente. 200 puntos, muy bien. Tercera pregunta. Encarna a Gepetto. En la versión cinematográfica de Pinocho de Matteo Garrone, estrenada en el año 2019. ¿Quién es Gepetto? El de la Vita e Vela. Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Roberto Benigni. 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 Roberto Benigni. Roberto Benigni. No. Y nos vamos a cero. Cuando le dieron el Oscar, se subió a las butacas para llegar al escenario. Ay, hombre. Buenos días, princesa, estaba recordando Enrique, pero no. El gran Roberto Benigni. Cambio, relevo, la cuarta, José. Ánimo. Vamos a ver ciudad en la que viven los pacenses. Los pacenses, en Badajoz. En Badajoz, sí, eso es lo que le pregunto, correcto. 200 puntos. Vamos entonces con la quinta pregunta. ¿De qué era la guerra sobre la que escribió H.G. Wells y que Orson Welles adaptó para la radio? La Guerra de los Mundos. Correcto, 500 puntos. ¿Y cuál fue el único torneo de Gran Slam que ganó la tenista española Conchita Martínez? El único. El de Wimbledon. Wimbledon. Hemos llegado a los mil a mantenerlos con la séptima pregunta. ¿Con qué mar se une el mar de Mármara a través del Estrecho de Bósforo? ¿Con el Báltico? Con el negro, con el mar negro. Tenía los mil ahí, los tenía, los tenía José en sus manos. Bueno, mar negro es la respuesta, marcador a cero y relevo. Cambio, estamos en la octava. Es el relevo que inicia ahora Enrique. ¿Cuál es la forma más habitual de las galletas saladas pretzel? Es como una espiral, como una... No es correcto, como un lazo. No una espiral, un lazo. ¿Lazo? Sí, sí, sí. La respuesta es lazo, por lo tanto... Bueno, pues, cambio, relevo. La novena es para José. Linus Van Pelt es un personaje de la tira cómica de Snoopy que siempre lleva con él el qué. ¿Qué lleva siempre? Un objeto, una mantita, una mantita. Claro, recuerda, ahora sí, ¿verdad? Con la mantita a todas partes. Linus Van Pelt, con la mantita. Estamos en la décima, atención. Relevo para Enrique. Décima pregunta. Quedan menos, vamos a ver. Ánimo, Enrique. En los códigos I, B, A, N, Iván, ¿qué significan las dos letras iniciales? El país. Es el identificador del país. 200 puntos, muy bien. Un décima. ¿Cuántos sombreros de copa aparecían en el título de la obra teatral de Miguel Miura? Tres. Eran tres, correcto, pues 500. Duodécima. ¿Qué grupo de rock mexicano nos contó una historia de desamor en el Muelle de San Blas? Maná. Maná, pues mil. Venga, quedan tres preguntas. Décimo, tercera. Reino que gobernó Doña Jimena durante tres años tras la muerte del CID. Castilla. Valencia. Reino que gobernó Doña Jimena durante tres años tras la muerte del CID. Valencia. El reino de Valencia. ¿Cero se precipitó? Claro, claro, se precipitó. Valencia. Tras la muerte del CID. Doña Jimena. ¡Jolín! ¿Qué ha pasado, Enrique? Bueno, ha pasado que el marcador a cero y que solo quedan dos. Y relevo dos. Puede ganar 500 puntos. José, atención, solo quedan dos preguntas. Tranquila, escuche, escuche estos enunciados. Vamos con la penúltima. ¿Qué médico y filósofo griego da nombre a un sinónimo de doctor? ¿De Hipócrates? Galeno. 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 Cero. Y queda una última pregunta. Un galeno. Claro, un galeno. Sí, sí, sí. Es un médico, es un doctor. Un galeno. Bueno, pues solo queda una. Atención, solo queda una por los 200. Enrique, relevo. La última, la decisiva. Animal que Phileas Fogg utilizó como medio de transporte para desplazarse por India. Un elefante. Un elefante, correcto. Pues bueno, 200 puntos. ¿Se columpiaba? Un elefante. Y fue a buscar a un camarada, ¿no? A un amigo. Phileas Fogg, efectivamente, como medio de transporte para desplazarse por India. Un elefante y 200 puntitos en este relevo para Enrique Gómez. Así están los marcadores. José, 210. Y Enrique, 900. Y ya, atención, tras el relevo llega última llamada. Bueno, pues les anunciamos que hoy vamos, Juanjo, a ver arte. Arte muy importante y los espectadores también pueden jugar con nosotros a ir descubriendo estos lugares. El diseño de las iglesias ortodoxas difiere bastante de las católicas a las que estamos más acostumbrados. Hoy vamos a ver seis de las más bellas e importantes a través de sus imágenes, ubicándolas, ustedes, en su ciudad. Habrá pista e imagen. Efectivamente, bellísimos lugares, bellas iglesias ortodoxas que hay que situar en estas ciudades. San Petersburgo, Belgrado, Moscú, Estambul, El Cairo, Kiev. Bueno, pues vamos a viajar, Enrique. ¿Qué le parece? ¿Sí? Me parece muy bien. Bueno, pues usted que conoce mucho arte, las de Malta, entran en este estilo. No, no hay ortodoxas. ¿No hay ortodoxas? No, yo no las vi. No, bueno, usted lo sabe mejor que nadie, que ha hecho un libro. Bueno, pues vamos a ver esta que tenemos aquí. Además, atentos a la imagen y a la pista de Juanjo. Dedicado a San Saba y sin ser una catedral, es uno de los templos ortodoxos más grandes del mundo. Más grandes del mundo. ¿Qué le parece? ¿Dónde está? ¿Puede ser Belgrado? Es Belgrado. San Saba, San Saba, nació en el siglo XII y fue el arzobispo fundador de la iglesia ortodoxa serbia. Y este templo, con reminiscencias a Santa Sofía de Constantinopla, se empezó a levantar en 1935. Muy bien. Dedicado a San Saba. Sí. ¿Ha sido el motivo por el que ha ido usted hasta Belgrado? ¿Sí? ¿Ha pensado en Belgrado? Creo que hay un río que se llama así, que desemboca en el Danubio, por ahí. Bueno, pues muy bien, muy bien, muy bien, porque me gusta como Enrique, las deducciones. José, bueno, no ha fallado, no hay bote. Vamos con otra imagen y otra pista. Atención. Lo va a ver, ¿eh? Posee una enorme aguja y se halla dentro de una importante fortaleza de trascendencia histórica a partir del siglo XVIII. Trascendencia histórica. Y esa aguja, esa aguja... ¿Estambul? No es correcto. No, ay, 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 no. No, lo siento. Bueno, pues ha perdido 100 puntitos. Ahora sí que hay bote, Enrique. Seguimos viajando, buscando esas iglesias ortodoxas. A ver, a ver. Bueno, quizá a esta catedral no le suena de nada. Bueno, o quizá sí. No lo sé, no lo sé. Moscú. La catedral de San Basilio en la Plaza Roja de Moscú, frente al Kremlin, es una de las más bellas del mundo. Sus características cúpulas con forma de bulbo han servido de inspiración para muchos edificios desde su construcción en 1561 por orden del zar Iván el Terrible. Qué colores, ¿verdad? Ese colorido. Es bellísima, bellísima esa catedral de San Basilio, claro. Esta imagen la hemos visto muchas veces. Bueno, aquí ha tenido suerte, ¿verdad? José ha tenido mucha suerte de su compañero. Pero hubiese estado usted en esa posición, le tocaba la de Moscú. Bueno, 100 puntitos más para Enrique. Vamos a seguir jugando. Atenta, José. A ver ahora. A ver esta. Fíjese lo que le digo. Es la más antigua de las seis iglesias que les presento hoy. Déle valor histórico a este dato para que le sirva como pista. Pues voy a insistir, Estambul. Yo voy a insistir. No es correcto. No, no es Estambul. Qué pena, José, que pierde otros 100 puntitos. Estamos en última llamada. Así es el juego. Enrique jugando de nuevo y con bote buscando con esta imagen otro lugar. Pues fíjese, hasta el año 2019 fue la catedral más grande, pero de su continente. De su continente. El Cairo. Sí, construida en 1968 y ubicada, como ha dicho usted muy bien, en el Cairo. La Catedral Copta de San Marcos es actualmente la segunda mayor de África y Oriente Medio. Y además es la sede de la llamada iglesia ortodoxa copta. Muy bien. El Cairo. Respuesta correcta. 100 puntitos. Por lo tanto, suben al marcador de Enrique. Y vamos con la última. Atención, José. Ahora, fíjese. Es el más sencillo de los templos que les hemos mostrado hoy, pero su importancia no es poca. Kiev. A la tercera tenía que ir la vencida. Es de Estambul. Ay, mira. Desde el año 1600, la Catedral Patriarcal de San Jorge de Estambul es la sede del Patriarca de Constantinopla. La personalidad de mayor rango dentro de la iglesia ortodoxa. Ay, fíjese que ahí estaba Estambul. Bueno. Estambul. Que usted insistía antes, ¿verdad? Sí, porque si tenemos esa aguja, la aguja dorada, un libro también. Bien, atención, porque vamos a esa ciudad con tanta historia. San Petersburgo, la catedral de San Pedro y San Pablo, que se encuentra dentro de la fortaleza homónima ordenada a construir por Pedro el Grande cuando fundó San Petersburgo en 1703 como principal bastión defensivo. Es el panteón de la mayoría de los zares rusos, incluido Nicolás II. San Petersburgo, efectivamente. Y ahora sí que vamos a ver la que hoy dijo usted en último lugar. Sí, la más antigua de las seis, Kiev, la icónica Catedral de Santa Sofía de Kiev, restaurada en 1740. Se remonta hasta el siglo XI como sede religiosa del otrora extenso Rus de Kiev, el primer estado poderoso de origen eslavo. Pues gracias, Juanjo. Interesante última llamada, este recorrido por estas bellas iglesias ortodoxas. Y marcadores, José, otra vez el marcador se ha quedado a cero, hay que ir al reto. Sí. Ánimo. Vale. Suerte. Y Enrique, 1100, prueba de cálculo mental. ¿Preparado? Sí. Más, menos. Venga. Veinte segundos, siete operaciones, del uno al treinta y uno, sumas y restas, más, menos, siempre más, menos. Bueno, pues, número de salida hoy es el cuatro. Número cuatro. Espero que consiga esa cantidad que tiene ahí, 1100. Bueno, pues a partir del cuatro, las operaciones, Juanjo, cuando quieras, tiempo. Más diecisiete, menos nueve, más quince, más siete, menos once, menos cinco y menos doce. ¿Resultado final? Seis. Seis. Así, ese número, solo seis. Es el resultado que ha dado Enrique. Atención, si es correcto, son 1100, 1100 euros. Lo sabemos en unos segundos. Atención. ¿Han hecho ustedes las operaciones, más, menos, sumas y restas? Les invito ahora a participar en nuestra pregunta express y ganar 3000 euros. Recuerden, pregunta que hemos formulado durante el programa, hace un momento, en la batería de sabios. Concursen con nosotros. Hoy es esta. ¿De qué color son las tradicionales faves asturianas? ¿Las faves asturianas de qué color? A. Blancas. B. Negras. Si lo sabe, llame ya ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra SABER y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora. ¡Suerte a por los 3.000! Y atención, Enrique. Ha dado una cifra pequeña, baja. Sí, seis. Seis, sí. Seis. Bueno, pues, Juanjo, comprobemos. Sí, en una obra de Edward Alby decía, a veces es necesario dar un gran rodeo para poder andar convenientemente una corta distancia. ¿Qué es lo que le ha pasado a usted? Del 4 irse al 6. Felicidades. Gracias. ¿Cuántos personajes en busca de autor? Sí. ¿Había? ¿Cuántos? ¿Cuántos son? ¿Siete? ¿Son siete? No. ¿Son siete? ¿Son seis? Seis. Seis personajes en busca de un autor. Claro, también son seis. Es verdad. Pues muy bien, sí. Muy bien. Empezó más 17. 21 menos 9, 12. Más 15. Han hecho los 27. Más 7, 34. Menos 11, 23. Menos 5, 18. Y menos 12, 6. Seis. Muy bien. Y además, ¿lo vemos tranquilo, Enrique, en esta prueba? ¿Sí? Bueno. Bueno. A los 98. Muy bien, con humor, con humor. Enrique, felicidades, los 1.100 son suyos. Y atención, que llega la parte por el todo. Hablando de mil, mil euros, sí, mil euros para los dos. Nueva, nueva prueba, nueva parte por el todo. La anterior era un cuadro de José de Rivera. Y, Juanjo, a partir de hoy, ¿qué buscamos? Pues yo le voy a dar una imagen. Una imagen. Bueno, si quiere que le diga que esa imagen es un fotograma, pues con mucho gusto se lo digo. Sí. Por lo tanto, ya saben. Concursantes, y atención, en casa jugando un fotograma. Atentos a los detalles que van a ver hoy. Buscamos, claro, una película, un todo. Esta es la primera pista. Ahí está ese rostro, este personaje, Enrique. No sé si reconoce al actor, ha visto la película, le suena. Esta expresión, usted... El actor me recuerda a Héctor Alterio. Héctor Alterio. No, no, no. Sí. O Federico Lupi. Este, quería decir. Federico Lupi. Sí, me lo recuerda. Bueno, me ha dado la pista usted de un actor argentino, pero es que yo no he visto que se pareciera a Héctor Alterio y quizás sí, más a Federico Lupi, ¿no? ¿Será una película argentina? Es un cine extraordinario, me encanta el cine argentino, me encanta. ¿Usted qué cree? Bueno, si fuera así, sería de los últimos 15 años esta película. Por el color, la fotografía y la expresión. Este personaje, ¿a usted qué le dice este personaje? Bueno, pues alguien que está recordando. Nostalgia. ¿Le recuerda? Esta imagen le da... Me despierta eso, sí. Sí, sí. Le recuerda nostalgia. Sí. Bueno, ¿tenemos algún título, un todo, un director? No tenemos nada. No. Tenemos nostalgia. Tenemos a un Federico Lupi, que no es Federico Lupi. Y no sabemos si la película es argentina. Bueno, Juanjo, pues vamos al rebote, porque... Vamos al rebote, al rebote. Porque no tenemos nada, pero está bien. A mí me encanta que Enrique hable, porque además estamos en el 98 y claro, quedan pocos programas. O sea, es que yo quiero escuchar al doctor, me encanta sus reflexiones. José, la suya es todavía más. Así es que, por favor, José, cuente. Bueno, pues no sé, es que tampoco se ve mucho, pero quizás una película francesa. ¿A usted qué...? Ah, ¿usted cree más que es una película francesa? Sí. ¿Usted cree que es francés este actor? Este personaje, vamos. Sí. Bueno, por decir algo, tampoco... ¿Qué le sugiere? ¿A usted también le sugiere...? Pues es como si estuviera hablando con alguna otra persona más y al fondo hay como una ciudad o como un tren, me ha parecido ver. Es que no lo he visto bien, pero... ¿Alguna idea de película? No. ¿De título no? No. Bueno, pero no sufran, que no sufran los concursantes porque tengo bastantes fotogramas para ofrecerles. O sea que tranquilos, no les voy a dar ninguna pista, no les voy a ayudar, mañana es viernes y ya veremos qué pasa. Exacto. Y seguiremos con otro fotograma de esta película, que no es de Federico Lupi, desaparecido, tristemente, el gran actor argentino Federico Lupi. Vamos, José, con la siguiente prueba, que es el reto. El reto. Es el reto José García Pastor, reto que debe superar una vez más otro reto. Venga, periodista, ahí, ánimo para seguir con nosotros en el próximo programa. Mucha suerte, todos jugando en casa, atención. 3, 2, 1, ya por el reto, José. Tiempo. ¿Qué piensa o actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo normalmente un fin útil? Práctico. Correcto, al levantar y alborotar las ondas del agua. Paso. ¿Transformación de algo en otra cosa? Paso. Dicho de una cosa, poco trabajada, sin pulimentar o hecha con materiales de escasa calidad. Tosca. Correcto. O musulmán al mando de una ciudad o de un territorio. Paso. Hacer que alguien se vea enredado o comprometido en un asunto. Involucrar y... no, paso. Peso que soporta una estructura. Paso. Levantar y alborotar y alborotar las ondas del agua. Paso. ¿Transformación de algo en otra cosa? No las veo. Paso. ¿Musulmán al mando de una ciudad o de un territorio? Sultán. Tiempo. Sultán. Sultán, sí. Bueno, podríamos eliminar sultán porque quedan otras y al menos así solo quedan cuatro. José. Ay, los nervios. Es que si no se ven, no se ven. Es que... Sí, cuando no se ven, no se ven porque ahora seguro que las veo. Pero ahora las va a ver. Pues fíjese, por arriba. Peso que soporta una estructura. Una carga. Una carga. Pues ya tenemos una. ENC. Levantar y alborotar las ondas del agua. Encrespar. Claro. Encrespar. Esta también me la va a contestar. Transformación de algo en otra cosa. Crisálida, eh. Metamorfosis. Metamorfosis, efectivamente. Y hacer que alguien se vea enredado o comprometido en algo, en un asunto, implicar. Implicar a alguien. Sí. Decía involucrar que no podía estar porque no teníamos las iniciales. Ya, ya. Implicar. Hay que implicarse. Implicar. Implicar. José. Muchas gracias, José. Han quedado estas palabras. José García Pastor de Torren, de Valencia. Besos para Paula. Muy bien. Y mucha suerte. Enhorabuena. Pues nada. En ese trabajo periodístico. Sí. Que siga todo bien. Vale. Yo quiero desearle a Enrique que llegue a los 100. Muchas gracias. Y bueno, y animar a la gente a que venga aquí, que se pasa muy bien. El trato es fantástico y me llevo muy buen recuerdo. Pues Enrique se despide de José. Me sabe mal. Ya, pero bueno. Gracias a tus palabras. Ánimo, que seguro que lo consigues. Bueno, gracias. José, muchísimas gracias. Bueno. Y nos encantará volver a tenerla en este programa, de verdad. Es un placer. Suerte, suerte, José. Muchas gracias. Suerte, suerte. Que vaya todo muy bien. Sumamos 1.100 a Enrique Gómez León y, atención, marcador. Ahí está con 78.000. Exacto. Ha quedado precioso hoy el marcador. 78.000. Redonditos, redonditos. Enrique, el 99. Ya, 99. Jolín. Y parece que fue ayer. Pues no, fue en 2018, ¿verdad, el primer programa? Era un mundo sin mascarillas, ¿verdad? Era un mundo sin mascarillas. Cuando veíamos hace pocos días a los compañeros de Comando Actualidad, ese reportaje que grabaron a finales de febrero, creo, el gran compañero Mario Montero y todo el equipo de Comando, yo es que me veía abrazando a Mario y saludando a los concursantes, dándoles la mano y acercándonos, y tres concursantes en el plató, y pensamos que era una película de ciencia ficción. Y era de este mismo año, señoras y señores. Rescátenlo en Internet si no lo han visto, vale la pena. Gran programa. Enrique, enhorabuena. Muchas gracias. Mañana 99. Hasta mañana. Hasta mañana. Y a todos ustedes también, gracias, besos, y mañana no se pierdan el 99 de Enrique. Hasta el próximo Saber y Ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!